Más o menos de las 12 menos 20, 12 menos cuarto de la noche, empezó a salir el agua hasta ahora. Estuve toda la noche barriendo, sacando agua. ¿Se acercó alguien de la empresa a hablar con usted, a hacerse cargo? Nadie, nadie, nadie. No vino nadie. No sé lo que voy a hacer, pero hay muchas cosas que se han mojado y bueno, no sé lo que voy a hacer. ¿Qué son las pérdidas que usted cree que tiene hasta el momento? Y pienso que en la heladera hay un lavarropa nuevo que tengo instalado, nuevito, y el lavadero estaba lleno de agua, estaba arriba del tobillo. Así que se ha mojado el motor. Pieza, el baño, el lavadero, todo, todo, todo lleno de agua. Por todos lados, abajo de las camas, abajo, por todos lados. Llamé al 0800, hace dos semanas, y me dijeron que iban a venir, no vino nadie. Volví a llamar después, la semana pasada, tampoco vinieron. Me fui al departamento de agua y me dijeron que iban a mandar el camión. Vino un muchacho en un camión y bueno, se creyó dueño de todo, dijo que la culpa la teníamos nosotros, que largábamos mucho papel, que se lavaba mucho, que la base del lavarropa también le perjudica a las cloacas. A nosotros desde anoche, a las 10 de la noche, empezó a entrarnos agua servida por las rejillas del baño. ¿De la empresa Aguas Río Negrinas alguien se acercó a ofrecer asistencia, aparte del camión? No, yo ayer llamé, creo que como a las 12 de la noche, dejé un mensaje, hoy llamé a las 7 de la mañana. Me atendieron, me dijeron que el pedido ya estaba tomado, el reclamo. Pregunté más o menos como a qué hora estarían viniendo, me dijeron que el reclamo ya estaba, y me dieron el número y nada más que eso. Y el camión vino porque yo les pedí por favor que vinieran, no es que ellos vinieron a ver cómo estaba la casa.